Confesar algo, hice caso omiso a una recomendación médica y comenté un resfriado, me puse una chaqueta encima y comenté resfriado, esto no me lo voy a perder, así que resfriado y luego comenté, así que suelto el espacio, tengo que volver a la camita, bueno chicos, ahí se nota, así que yo me despido, a la camita, bueno chicos, Dazer, Bigami, mucha suerte en el comentario y nos estamos viendo, no sé cuándo me toque comentar, bueno muchas gracias, éxito los dos, nos vemos ahí en el chat, adiós, adiós, bueno, llegó el momento, ha llegado el momento, bueno, me sento, la soy Dazer, ella es Mikami, sí, yo soy Mikami, hola, y vamos a estar a cargo de los comentarios de Tetris, porque ahora se viene Tetris Effect, juego de Enhance, juego que salió el año pasado, juego exclusivo de Playstation 4, y que se podría considerar como el mejor juego de Tetris de un solo jugador que ha salido en los últimos años, más o menos, tampoco es como que hayan salido muchos juegos, pero Sí, no sé si como uno de los mejores juegos, sino que el mejor juego, tanto a nivel visual y al ser juego para un solo player, para no ser, al no ser multijugador, yo diría que es el mejor juego Sí, al no ser multijugador, es el mejor juego de un jugador, porque si vamos a los juegos multijugador, ahí como que se pone un poco más complicada la cosa, partiendo porque no hay muchos juegos Y los juegos que hay son no oficiales en general Vamos a mencionarlo igual para que todas las personas puedan comprender sobre Tetris en general Y vamos a enfocarnos en hablar acerca de la ROM y acerca de Tetris competitivo y moderno Así que vamos a, tenemos hartas cosas que hablar a lo largo de estos Cuarenta minutos, se podría decir, estimado de ROM Sí, básicamente es un Tetris Vaple Wave Pero creado por el creador de RES, el creador de RES Tetsuya Mitsubuchi, Tetsuya Mitsubuchi, creo que Dejamos carlos Tetsuya Sí, creo que lo dijiste bien al nombre Sí, lo dije, exacto, es Tetsuya Mitsubuchi Creador de RES y creador de Lumines No, él no creó Lumines Bueno, su estudio creó Lumines Bueno, o el estudio con el que cooperó creó Lumines Él era parte de SEGA, ¿no? Me pillaste Me parece, si no me equivoco, me parece que pertenecía al equipo de SEGA Bueno, en general ha recibido varios premios de varios premios de la industria de los videojuegos, como por ejemplo el premio BAFTA Por mejor audio y mejor innovación en los videojuegos Especialmente con RES Así que vamos a ver todo el estilo de RES y de otro de sus títulos En Tetris Vaple, están plasmados aquí, totalmente Mientras vemos cómo están mostrando un hermoso ¿Alfombra? Me parece que es como, alfombra, yo diría que es como un Parece más como un acolchado, como una especie de frazada Cierto, Child of Eden, gracias Akira Child of Eden también es otro juego de Mitsubuchi Otro juego bastante infravalorado de él Que es como una especie de shooter on rails Es bastante bonito Bueno, ahora seguimos esperando, tenemos que esperar al setup Y vamos a comenzar a hablar acerca del error específicamente Estoy mirando ese peluche de Bomberman Si, es espectacular, yo también estoy mirando el mismo peluche Mira ese peluche Bueno, y también está el Spyro ahí, el que le gusta de Spyro Si este es un momento perfecto para tomar agua, recuerda hidratarse Alguien saque una foto de esto, tenemos 100.000 viewers en Tetris Alguien saque una foto en Twitch 103.889 viewers Por cierto, no sé si te diste cuenta, pero al parecer mostró unas figuras de Tetris Unos tetrominos No sé si en acuarela o algo así Y no tenían los colores correctos Y GDQ, ¿por qué nos haces esto? Es que es arte El arte no siempre tiene que ser guideline El arte no siempre tiene que ser guideline Pero vamos a dar nuestra parte de eso directamente a Charity Ahora, aquí es el catch Si tienes Amazon Prime Tienes Twitch Prime Y si tienes Twitch Prime Tienes un sub libre al mes Y el streamer, en ese caso nosotros Tiene el total de ganas de ese sub Eso significa que si tienes Twitch Prime Maya se enoja si lo hacía en Guyland Excelente, Mr. Pack A ver quiénes pueden entender el chiste Sí, quizás no solamente estaba Quizás no era acuarela Quizás estaba pintado con lápiz labial Exacto, también Quizás estaba hecho con estos lápices labiales Sombra para ojos Sombra para ojos Sombra para ojos también Bueno, ahí al que entendió el chiste Perfecto Mira, se llenó el sillón El lugar, tienes que ver Tetris Qué emoción Wow Es mucha gente Bueno, por cierto Vamos a jugar Toda la gente Todo el público expectante Del Spearman de Tetris La ronda Tetris Vamos a jugar en modo experto Porque Si sabes jugar Es el único modo de juego Que tiene ese juego No tiene más modos Por cierto Muchas gracias A los 1400 viewers Que hay ahora en la transmisión En español Y más de 105.000 viewers Ya en la transmisión En inglés Por cierto Este remix de Tetris Suena como Dabster Cuando realmente Hardstyle No entiendo O sea El título dice Hardstyle Bastante original Bastante original la canción Y le pone más emoción A la presentación Estamos listos Comenzamos Es hora de Nuestras presentaciones Así que Comienzo a presentar Mientras se presenta Blink en el escenario Bueno Yo soy Dazer Ella es Mikami Somos representantes En español De la comunidad Que el runner Está representando Y actúes Somos dueños De comunidades Yo soy dueño De la comunidad De Puyo Puyo En latinoamerica Y Sí Y Mikami O sea Yo Comunidad de Tetris Organizamos torneos Eventos Buscamos buenos jugadores Compartimos información Actualizaciones Retransmitimos eventos Y esas cosas Bueno Este evento Es muy importante Para la comunidad De Tetris Porque primero Le estamos viendo La cara a Blink No puedo Contener mi emoción De ver su cara Exacto Y además de eso También es un evento Grande Muy importante Estamos nosotros Transmitiendo en español En japonés Se está transmitiendo ¿Ah? No solamente la emoción De tener a Blink Sino que atrás A la derecha de Blink Se encuentra Mike Krolliz Sí Bueno Las personas Que están ahí Son Bueno Este error Es muy importante Porque en japonés Están transmitiendo Comenzaron En japonés Se están transmitiendo Ahora Emo Mai Triple campeón mundial De Tetris competitivo Está Corian Creo que está O al menos iba a estar Que es actual World Record Hoarder Del puntaje más alto En Tetris De NES Y está también Suito Grinty Uno también De los jugadores Grandmaster Y uno de los mejores Jugadores de Tetris Efects Y de Tetris De NES También llegó A la semifinal Eso estamos Están en japonés Aquí estamos nosotros Representando las comunidades Y los que están jugando Ahora Los que están jugando Ahora son Primero Tenemos a Blink ¿Por qué no nos presentas A Blink? ¿Por qué no nos presentas Blink Es un jugador Que tiene mucha experiencia En torneos Y tiene mucha experiencia En juegos de Tetris Tanto single player Como multijugador Fue campeón En Tetris Net 2 Hardrop Open Hardrop Open 2 Hardrop Open 3 Culture Summer Tournament Y Culture Summer Tournament 2 Todos estos torneos Fueron ganados Por Blink Anterior Al año 2012 Y por otra parte Dentro El que está haciendo Los comentarios En inglés Es Microbeast ¿Quién es Microbeast? Jugador canadiense Que es uno de los únicos 12 jugadores A lo largo del mundo Que tiene un tiempo De 40 líneas de velocidad Inferior A los 20 segundos 12 Y fue el récord mundial Durante 4 años Antes que lo destronara Beans 2-3-1 Que es de Filipinas El tiempo de Microbeast Era 16 segundos Con 9-5-4 Y el nuevo tiempo De Beans De Filipinas Es 16 segundos Con 7-7-1 Ahora Como podemos ver Ya estamos en la run Ya pasamos El primer nivel Bueno Yo creo que es hora De hablar De Las mecánicas De este Tetris Bueno Podríamos empezar Con lo básico El nombre del juego Tetris Effect Sí Exacto Tetris Effect El juego se llama así Por algo A lo que llamamos Efecto Tetris Que fue nombrado En honor a un fenómeno En el que supuestamente Los cerebros De los jugadores De los jugadores de Tetris Están tan absortos Que las imágenes De tetrominos cayendo Persisten en su visión Pensamientos Sueños O sea 20 tetrominos Cayendo en todos lados Eso es para la gente Eso es para la gente Que no juega a Tetris Porque la verdad Es que la gente Que juega a Tetris Les va a decir Que ninguno Sufre este efecto Hemos sufrido Muchos al principio He sufrido este efecto Al principio Sí, al inicio se siente Pero una vez De que De que lo Lo superas Como que ya nunca más Te vuelve a dar el efecto Yo lo tenía el efecto En años Años Yo lo tuve durante Lo tuve durante Un mes aproximadamente Bueno Este modo que estamos jugando Es el modo Journey Son 26 niveles Cada nivel Con 48 líneas Más un nivel final De 90 líneas Y buscamos obtener Menos de un minuto En cada uno De los niveles Para poder quedar En sub 30 Y en cada cambio De nivel Cambian los gráficos Es bien bonito Hablamos de las mecánicas De Tetris Guideline Explícanos Que es Guideline Guideline Deizer para Explicarlo Bueno Lo explico yo Bueno Tetris Guideline Es básicamente Tetris sigue Unas reglas oficiales Establecidas por la empresa Que mantiene Los derechos del juego Tetris Company Son 7 piezas Tenemos un randomizer Que son de De que 7 bajos O sea Es un RNG Controlado En el cual Te va a aparecer La pieza Las 7 piezas Se te van a aparecer Al azar Si no te aparecen Las 7 piezas Luego va a Cambiar El randomizer Se podría decir Y es por bolsas Va a haber Una bolsa de 7 Otra bolsa de 7 Otra bolsa de 7 Para controlar Como Las piezas Que salgan Sean justas Y además El sistema De rotación Es un sistema Llamado Super Rotation System Eso es más complicado De mostrar Pero es la manera En la cual Las piezas Rotan Hacia la derecha Y a la izquierda Eso lo pueden encontrar Si lo buscan En Google Busquen SRS Rotation System Tetris Y lo van a encontrar También se está viendo Que al rotar En ambas direcciones O sea Utilizar al máximo El Super Rotation System Ayuda muchísimo Con la velocidad Y sobre Para mejorar O sea La velocidad Junto con un buen Stalking ¿Cómo jugar rápido En este Tetris? Bueno En este Tetris Hay una mecánica Que vamos a evitar Para poder ir más rápido Que es la Tetris Zone Que es la mecánica Insignia de este juego Que es básicamente Es acomodar Muchos Muchos Tetris Y activas la zone Y comienzas a bajar Todos los Tetris Uno tras otro Y como que se mantienen Se podría decir Y puedes eliminar Veinte líneas de una Eso no lo hacemos Porque las líneas Eliminadas en ese modo Lamentablemente No cuentan Para el total De líneas Del nivel Entonces eso lo evitamos Además estamos jugando Una Playstation 4 Pro Porque evita Laje en algunos niveles La Playstation 4 normal No se puede A algunos niveles Y además Tenemos que no eliminar Más líneas De las necesarias Porque no suman Al contador O sea Si estás en 49 En 48 líneas 47 perdón Y eliminas 2 Y eliminas 49 La línea extra Que eliminaste No te va a contar Mantienes el tablero Pero la cantidad De piezas Que tienes en la pantalla Se mantiene Entonces es necesario No eliminar Más de la cuenta O sea Todo eso Suceso dentro De la zone Sí Y por cierto Tenemos que también Explicar lo del line Clear delay ¿Lo explicas tú Mikami? No Deiser Por favor Te estoy escuchando Te estoy escuchando Bueno si lo practicamos Pero no importa El line clear delay Consiste en que La pieza Cuando eliminas Las líneas Cada línea Se demora Una fracción De segundo En desaparecer Y esa fracción De segundo Se mantiene Si eliminas Una, dos, tres O cuatro líneas Y obviamente Eso te quita tiempo Entonces lo importante Es simplemente Eliminar siempre Las tetrices Porque un tetris Va a gastar La menor cantidad De tiempo posible En eliminar Líneas No sé cómo Puedes concentrar En el juego Con todas las líneas No es fácil El stacking Del link Es perfecto También lo que ayuda Mucho Lo que ayuda Muchísimo Para este juego Es tratar De no dejar huecos Y mantener Un stacking Prácticamente Sin huecos Y mantener Siempre el back to back Eso suma Muchos más puntos Y ayuda A que el juego Termine más rápido Por cierto La técnica De el stacking Se podría decir Stacking Se denomina En traducciones El armado Es la manera La estructura Que armas Con las piezas Y la manera Exacto Y la mejor manera De hacer esto Es mantener La pantalla En plano Mantener La superficie Plana Si mantienes La superficie Plana Tienes más control Y dejas de depender De otras piezas Porque hay muchas veces Que dependes De muchas piezas Por ejemplo Si dejas un espacio De 3 de profundidad Es una pieza Es una pieza Dependencia De la pieza Que es el palito El palito largo Porque dependen De que esa pieza Para poder colocarla Y rellenar ese bloque Sin dejar Ese espacio Sin dejar agujeros Eso es lo que queremos evitar Y es por eso Que se arma De manera plana Para que todas las piezas Base 2 Y base 3 Y base 4 Puedan entrar Sin dejar espacios Acá vemos Que está haciendo Un 9-1 O sea Construyendo Una pila De 9 Minos De ancho Eso es mucho más fácil Para continuar siempre El back-to-back Tetris Y después tenemos Antes de eso En otros niveles Estaba haciendo Si se dieron cuenta Dejando la columna Vacía en medio La columna vacía en medio Lo que significa Es simplemente De que tienes que llevar Dos stacking en paralelo Es más seguro Para sobrevivir Pero es más difícil Para ir rápido Aún así Blinkz va a hacerlo muy bien A mí me cuesta hacer eso Y La manera en la cual Armas ese espacio Se recibe de nombre La cantidad de Base a la izquierda Sumado Más la cantidad De base a la derecha Por ejemplo Armar 9 a la izquierda Y dejar una columna A la derecha Se denomina Stacking 9-1 Dejar 4 No 5 a la izquierda Y 4 a la derecha Y 1 en medio Como lo estaba haciendo Recién Blinkz Se denomina Stacking 5-4 El stacking preferido Por los jugadores Es el stacking 6-3 El stacking 6-3 Se juega en competitivo Porque te permite hacer Secuencias de T-spins Dóbles Muy fácilmente Haciendo Donating Exacto Hay muchas técnicas avanzadas Que nacen Como por ejemplo El SZ stacking Todos los donations Que nacen Pero eso ya es más De Tetris Competitivos Versus Si lo ideal Y más cómodo Sería tanto Para velocidad Como para ataque Aunque en este juego Sin do player No es tan importante El ataque Serían 6-3 O 7-2 De hecho Hay incluso Podemos hablar De la finesse Finesse Es la habilidad Que tienes Un jugador Para poder Gastar la menor cantidad De movimientos Y de teclas Por pieza Para colocarlo En todas las posiciones Del tablero Posibles Hay una manera óptima Y hacer jugar Todo de manera óptima Se le denomina Cero finesse Es difícil Requiere mucha práctica Pero básicamente Si te acostumbra A jugar a cero finesse Tienes la capacidad De poder jugar Mucho más rápido Y con menos errores Y con menos errores Y con menos errores Blink está hablando Mientras juega Podemos hablar Del upstacking Y el downstacking ¿Te parece? Si Bueno El upstacking Se denomina Alarmado hacia arriba Ambos son formas De stacking Mientras que el downstacking Es eliminar líneas Hacia abajo Y se podría decir Arreglar errores El downstacking Tiene que ser óptimo Es lo más importante Para sobrevivir En competitivo Y para sobrevivir En juegos Single player Que son difíciles El downstacking Consiste en No bloquear Se podría decir Tu salida No bloquear Y poder bajar Las columnas Y poder Arreglar los errores Al mismo tiempo Bajando muchas líneas Se pueden hacer En modo multiplayer Es muy importante Bajar esas líneas Tratando de mantener El cómodo Para poder enviarle Más líneas A tu parte Y tú tienes que estar Atento al multijugador Decidir si A lo mejor Me conviene Bajar estas líneas O me conviene Armar Sobre mis errores Para hacer un damage Boosting En competitivo En el cual Por ejemplo Sobre mi basura Me conviene Armar Un tetris Para mandar A mi oponente En lugar De intentar Salvarme Son decisiones Que uno tiene Que ir tomando Cuando se juega Competitivamente Y obviamente Hay habilidades Que sirven Para jugar aquí En situaciones Que son Multiplayers La misma Garbage Que te envían Tus oponentes La podes convertir En un contraataque Haciendo un buen Downstacking Exacto En este caso No vemos eso Porque es todo Singleplayer Pero se entiende Más o menos La idea Pero sin embargo El downstacking Lo tiene que hacer En este caso Para poder sobrevivir Y arreglar los errores Y seguir con el Seguir con el Stacking Prolijo Exacto Aquí la misma habilidad Que ocupamos en multiplayer Se ocupa Para sobrevivir Y ir más rápido Ahora vemos que Blink está haciendo El stacking Que serían 7-2 Exacto Tenemos un 7-2 Por parte de Blink Podemos hablar también De los estilos De Tetris Que existen Actualmente El estilo De Tetris Que está jugando Blink Es Tetris moderno Como se denomina Tetris Guideline Que tiene Estas reglas Las reglas oficiales De Tetris De Tetris Que se ocupan también Para jugar en Versus También existen Otras reglas competitivas Que son las reglas de Tetris Que son las reglas de Tetris De Ness Tetris de Ness Tiene un sistema Diferente Las reglas oficiales De competitivos De Tetris de Ness Son las reglas De Classic Tetris World Championship Y también tenemos Y también tenemos El sistema de Arica Que es el sistema De la saga Tetris Grandmaster Que es muy diferente A estos Son dos Modos de juego Muy diferentes Dos estilos Muy diferentes Sin contar Todos los juegos Extras no oficiales Que no siguen Ninguna regla De estas Como por ejemplo Cultris Cultris y Cultris 2 Son un juego No de guideline No siguen Ninguna regla Y son no oficiales Tetris Net Tetris Net Tampoco tiene El Super System Rotation No, tampoco Sigue llegando donaciones Muchas donaciones Está muy emocionado Este juego es muy hermoso Sobre todo En el sentido visual Visual y auditivo Podemos hablar De juego De los Modos de juego Que son como Estándares Entre todos los juegos De Tetris Que tenemos Primero el maratón Que es simplemente Jugar hasta nivel 15 Eliminando 150 líneas Y va No Ahí es donde va Aumentando la velocidad Exacto Va aumentando la velocidad Hasta que finalmente Llega una velocidad Que estamos llegando También en este juego Que es cuando es tan rápido Que la pieza aparece abajo Podemos mencionar eso Antes de seguir Con los modos de juego Las piezas La velocidad de las piezas Se denomina G Son gravedades Y como el tablero Tiene de altitud 20 de altura Por 10 de base Lo máxima altura Que puedes tener Son 20 Y si bajan inmediatamente En menos de un segundo Quiere decir De que tu velocidad De caída Son 20 veces La gravedad Y es por eso Y es por eso De que la dificultad Máxima del juego Velocidad máxima Se denomina 20 G Gravedad 20 Donde las piezas No tienen animación De caída Solamente aparecen abajo Este modo de juego Llega a eso Muchas piezas Se pueden arreglar Rotándolas Gracias a Obviamente A la rotación Pero la pieza Como la O Por ejemplo O sea Si justo la pusiste En el medio No la podes rotar Y no la podes acomodar Así que la tenés que O sea Presionar Para acomodar la pieza Antes Una milésima Segundo Antes que la pieza Aparezca Para evitar Que se quede clavada En cualquier sitio Y eso Se le denomina Esa mecánica El Initial Rotation System Y también El Initial Hold System Que son mecánicas De todos los pedidos Modernos oficiales En las cuales Si tu dejas apretado El botón de girar Antes de que la pieza Aparezca en pantalla Eso hace de que La pieza que sigue Que la pieza Cuando entre Entre girada Eso sirve mucho Y lo mismo Si dejas presionado El botón de hold De guardar la pieza Hace de que La pieza que entra No entre Sino que directamente Vaya a guardarse Y entre La subsiguiente Hay muchas cosas Que Link Está haciendo Que es muy particular Para este juego Hay mucho Puedes complicar Bastante el stacking Porque se ve Que la gravedad Aumentó Mucho Vamos a hablar De los modos De juego Bueno ya hablamos De maratón Mikami Puedes explicar Que es sprint Sprint Es la manera También hay sprint De 20 líneas De 4 líneas El sprint Vendría a ser Construir Y bajar Esas 40 líneas O 20 O 100 Depende De que modo O sea De cuantas líneas Sea el sprint Y generalmente En eso se basan Para la clasificación De jugadores En la velocidad En la que tarda Cada jugador En construir Y bajar Esas 40 líneas Exacto Después tenemos El modo Queso ¿Puedes decirnos De eso? El queso El queso Vendría a ser Como Un stacking Mal hecho Que tiene huecos Un hueco Por cada hilera O sea Por cada fila Y lo que tenés Que hacer Es terminar Eso también Se basa En segundos ¿Cuánto tiempo Tardás En bajar Completamente El queso Se le dice El queso Porque tiene Muchos huequitos Y hay que bajarlo Y eso sirve Muchísimo Para practicar Y mejorar El down stacking Y finalmente Yo creo que Tenemos que hablar Del Tetris Multijugador Que no hemos tocado Mikami ¿Puedes explicarnos Por favor El Tetris Multijugador? Los multijugadores Es muy amplio Tanto 6P Como 2P Battle Royale Es un poco Extenso Bueno pero Básicamente El multijugador Consiste en De que tú Para eliminar A la oponente Eliminas líneas Si eliminas Más de 2 líneas Vas a comenzar A enviar Basura a tu oponente Que son líneas Que salen por abajo Ese es el modo Principal En el que Todos los jugadores Competitivos Juegan El modo más importante Es el modo Uno contra uno Que lamentablemente El único juego Que soporta Ese modo Ahora Y que es oficial Es Puyo Puyo Tetris Puyo Puyo Tetris Que como así También te lo puede devolver Y el downstacking Con combo También ataca Muchísimo Ah por cierto El motivo Por el cual Estoy preguntando Yo las cosas A Mikami Es porque Yo tengo El listado De cosas Aquí Entonces como que Yo voy leyendo Algunas las menciono Y otros Le digo A Mikami Que las mencione Más que nada Es por eso Bueno Ese nivel Que acaba de pasar Había Juegos en equipo O sea Multiplayer En equipo Ese juego Que acaba de pasar Se la guía Si no está En Playstation 4 Pro Es algo divertido Bueno Ya hablamos De Tetris 99 Ya hablamos De Tetris De Nets De Puyo Puyo Tetris Juegos no oficiales Tenemos G-Strees O J-Strees Es un juego No oficial importante Y otro juego No oficial importante Es Worldwide Combos Creo que son Los más famosos Juegos de Tetris No oficiales De multiplayer Tetris Online Poland Tetris Online Poland Es otro más Muchas gracias Se me ha olvidado Ah y Cultris Es que podemos contar Cultris también Cultris 2 Cultris varía más Las reglas Que en los demás juegos Si Es un sistema Totalmente Tetris Grandmaster Ya hablamos sobre eso Y tenemos que mencionar Obviamente Nuestro querido Amor Descanse en paz Tetris Friends Y Tetris Battle Tetris Friends Y Tetris Battle Cerraron el 31 de mayo La empresa cerró Así que Los recordamos De esos juegos Y lo más aproximado A Tetris Battle Y Tetris Friends Que nos quedó Si no me equivoco Es Tetris Online Poland Si Tetris Online Poland Creo que es el más cercano Que tenemos Podemos hablar También acerca De Los grandes Logros históricos Que han existido En Tetris Tenemos Primero El gran logro De Tetris Grandmaster Es ser un Grandmaster Tetris Grandmaster 1, 2 y 3 Especialmente en el 3 Donde el rango máximo De Grandmaster Lo tienen algo así Creo que 8 personas En el mundo Creo Y no estoy seguro Si son 2 occidentales También podemos hablar Acerca de Los récords mundiales De 40 líneas Bueno Esto ya lo mencionamos También Y que hay 2 Estos 20 Y No sé si vale la pena Mencionar Que los récords mundiales No fueron Hechos En Tetris Oficiales Es verdad Ningún Récord mundial Ha sido un Tetris Oficial Debido a que Los Tetris Oficiales Tienen ciertas Reglas Que impiden Los jugadores Ir rápido Los récords mundiales Han sido batidos En Urpomino En G-Stress Y en World Wide Combo Ningún juego oficial Y eso es porque Esos juegos Te dejan Te dejan Jugar más rápido De lo que Las reglas oficiales De Tetris Te dejan jugar Ese es básicamente El motivo Y los Tetris Oficiales No son los clásicos O sea Los clásicos Son oficiales igual Pero los clásicos Modernos Oh mira Neo7 donó Neo7 donó Mil dólares Wow Wow Neo7 es una de las Esas personas Con mucho dinero En la comunidad Saludos Neo7 me ha también Regalado suscripciones Creo que olvidamos De mencionar Algo más De lo más importante Cuando presentamos A Blink Que es el representante De la comunidad A nivel internacional El representante De la comunidad De Tetris A nivel internacional Exacto En inglés Porque Porque la comunidad Más fuerte Más agresiva Increíblemente Brutal En habilidad Está en Asia Y está Fíjate en Japón Japón Taiwán El sudeste asiático Y Corea Aunque Corea no tanto Tienen los jugadores Más fuertes del mundo En Europa Hay algunos fuertes En Europa Está Doremi Doremi actualmente Es el primer lugar De todas las líderes No oficiales De Tetris 99 Y es francés Y es francés Exacto En Norteamérica Tenemos a jugadores Como Gumbo Que es el más conocido Se hizo conocido Con Tetris 99 Pero también Tienen más rápido Del mundo Que es canadiense Micro is Ex más rápido Del mundo Canadiense Blink Exacto Blink También Bueno Hay muchos otros jugadores Si tu Sam Si tu Sam También es famoso Creo que es de allá Es de allá Es de Noruega Ah Entonces eres de Europa Firestorm Firestorm es de No me sé Las nacionalidades ¿De dónde era Firestorm? Firestorm No recuerdo Bueno Ahí tenemos otro Otro jugador Pero los jugadores Más famosos Son japoneses Tenemos a Ebumai Tenemos a A Memilla A Memilla Tayo Tenemos A Aliem Pero creo que está viviendo En Norteamérica Así que no cuentan Me están diciendo Que Firestorm Es de Reino Unido Reino Unido Perfecto Tenemos también En Japón A Sweet O Grinty Tenemos a Corian Que son jugadores Importantes Especialmente De Neste De Neste De Neste Estoy esperando A ver Eso Sería emocionante Perfecto Y otros logros Importantes Tenemos a Kirtris Que tiene un Logro muy importante Que es el primer Jugador y el único En haber conseguido En el modo Zone De este juego Eliminar 23 líneas 23 líneas Es eliminar 3 líneas Arriba del límite Del tablero O sea Es una locura Es estúpido Saludos a Kirtris Es inimaginable La música Es tan buena Sí Creo que Hay un jugador Latino El jugador Latino Más importante De Toda la historia Se podría decir Yo consideraría Que es Master Master Jugador peruano Es el jugador Más Latinoamericano Sí Y después Le siguen Jugadores Mexicanos Tenemos a Corona Tenemos a Los amigos De Corona Que no me acuerdo Los nombres Ahora Giovanni Neto Lili Son los mejores De México También Okami Galean Okami Galean Exacto Y después Aquí en Latinoamérica Sur Se podría decir Yo creo Que el más conocido Más representativo Es Nahuel Nahusirujano Es un jugador De Específicamente Tres Grandmaster Estuvo muy cerca De conseguir Grandmaster Pero creo Que luego Lo abandonó No estoy seguro Muchas Donaciones De mil dólares Para Blink Yo creo Que uno De los jugadores Sudamericanos De Tetris Más conocidos Es Deyser Bueno Si También me conocen Varios En general Me conocen Varios En la comunidad Porque Intento hacer cosas Cosas así Transmitido De eventos Eso puedo mencionar Transmitimos El evento Desde el Classic Tetris World Championship Lo transmitimos Nosotros En la transmisión Estuvimos Estuvimos yo Bicho zombie Estuvo Miss Paranoia Saludos Ahí a Miss Que está en los controles Ahora de la salita Del monitor Ay no me acuerdo Que fue el último Oblivion 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 Fue También podemos mencionar De que los encargados De transmisiones De eventos Somos Yo Y Yulf Yulf está en el chat También desde Argentina Por ejemplo Fuimos los que montamos La transmisión Del último torneo Tetris Friends Tetris Friends De finale Que ganó Oh Mira Se me había olvidado Estos nombres Cómo no mencionar A la absoluta bestia De Tetris Que es a Jamba El actual campeón mundial Y a campeón absoluto De todo Y también tenemos A QMK Tenemos a White Emerald Y varios otros nombres Que se me olvidan De la escena japonesa Saludos a todos Ustedes chicos Evo Obviamente Porque Seguimos De la escena De la mitad 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 No Evo ¿De dónde es? Evo Es de Japón Es de Japón Es de Japón Es de Japón Yo creo que la comunidad competitiva De alto nivel Puede llegar a los mil jugadores A nivel mundial Especialmente con jugadores Que no conocemos Porque además está La barrera de China Donde en China está QQ Tetris Que es otro juego No oficial Donde hay muchos jugadores Que ni siquiera conocemos Y sin contar también Taiwán Donde tenemos por ejemplo Poké Dialga Ill Jane Y varios jugadores O los que juegan todos En un servidor aparte De Tetris Online Poland Por lo tanto No nos encontramos Con esos jugadores Sí, saludos a ellos Denos su IP Por favor El récord mundial de esto Lo tiene a memilla Pero no recuerdo el tiempo Lo voy a buscar Creo que Blink Ha hecho todos los stackings Tanto 991 O 90 Lo que se le suele decir 907263 En 30 minutos Mira, en la leaderboard De Speedrun.com Está Evo Mai Que subió su récord Hace 3 días De 30 minutos Blink lo tiene En 32 minutos Con 30 segundos Pero estoy seguro Que a memilla Sacó sub 30 Pero no subió su récord En general Los jugadores japoneses No utilizan Speedrun.com Ocupan cosas más simples Como una Un Excel en Google Docs Preguntan ¿Cómo se gana En este juego por puntaja? En este juego por puntaje De partida No puedes ganar realmente Porque el juego Solamente tiene El final básico Que consiste en Oh Ahí es una buena rotación Creo que es una buena explicación De la rotación de SRS Que acaba de hacer ahí Se me pasó Aumentó muchísimo La gravedad Sí Bueno Ah Sobre lo de Cómo obtener puntos Para obtener puntos En este juego De partida No hay victoria por puntos Es sobrevivencia Y hacer más puntos En la cantidad De líneas determinadas Todos están aplaudiendo Ahora estamos viendo El claro ejemplo De cómo arreglar Los errores Con un buen Downstacking Lo que hizo ahí Aunque no lo crean No es nada espectacular Lo hacemos todos Constantemente Todas las personas Que sabemos jugar Pero es impresionante Para nosotros Cómo la gente Enloquece por eso Porque como que Todos pensamos Ah bueno Ahí lo arregló Pero la gente Enloqueció Para mí es increíble O sea O sea la gente Pensó que él Estaba en problemas Blink Capaz Estaba en problemas Blink No estaba en problemas Nunca Y yo creo que Ninguna rona Ha estado nunca En problemas Ese tiene un Stacking Perfecto Para ganar Por puntos Como había mencionado Para ganar Por puntos Tú lo que buscas Hacer es Te dan 40 líneas Te dan 40 48 líneas Te dan un límite De líneas Y tú tienes que ser Óptimo En usar esas líneas Para obtener El mayor puntaje Posible Porque si no El juego No tiene fin Entonces La manera En la cual Funcionan Los puntajes Es que los T-Spins Dan más puntaje Que un Tetris El T-Spin Es la manera Más efectiva De puntaje Y daño Y más óptima En los Tetris En moderno Pero en este juego Si no me equivoco Es prioridad Continuar siempre El Tetris Y el back to back No En este juego Sigue siendo prioridad El T-Spin Cuando estás jugando A puntaje Pero aquí no estamos Jugando a puntaje Porque cuando juegas A puntaje Te demoras más Porque estás pensando Un poco las piezas Estás colocándolas De manera de armar Para poder hacer Muchos puntajes Muchos combos Muchos T-Spins Aquí no buscamos eso Aquí solamente Intentamos ir rápido Entonces Porque esto es un Speedrun No más Si estuvieras jugando Blink por puntos Por puntos Buscamos sacar Rango doble S En todos los niveles En este caso Lo está sacando Rango doble S En todos los niveles Ven ahí sacó una B Porque va solamente por tiempo Además que tenemos que usar La mecánica de La zona Que no la usamos Hasta el final Una vez se ocupa Al final Porque no se puede saltar Y llegamos al último nivel Este es el último nivel Aquí vamos a ver La zona La única mecánica Que no hemos visto En todo el juego Y Blink nos dijo Que iba a intentar Sacar un 20 Vamos a ver Si lo logra Es impresionante Como puede hablar Al mismo tiempo Que juega Es increíble Pero cuando uno Esto es de verdad Y yo creo que Mikami También lo va a decir Que esto es verídico Cuando uno aprende A jugar Tetris Uno deja de hablar O sea Uno deja de pensar Mejor dicho Yo no pienso Cuando juego Solamente pienso Cuando estoy arreglando Errores que cometí Si muchas veces me has preguntado ¿Cómo haces para jugar así? Y la respuesta es No pensar Si perdés tiempo En pensar Perdiste Exacto Es muy simple Y mientras tú más juegas Tu mente se asocia Y se estruyera más Con el juego Y al final Directamente no piensas Yo no pienso en jugar Tú piensas Mikami Tampoco creo No Generalmente yo creo Que eso es la manera De asociar Cómo resolver los problemas Porque de tanto jugar Ya siempre te topás Con los mismos problemas Y ya sabes Cómo solucionarlos Cada vez de manera Obviamente Hay muchísimas maneras De solucionarlos Pero siempre recurrís A la manera Que queda más cómoda Para resolverlo En menor tiempo Bueno Ahora estamos llegando Al final Este nivel Son 90 líneas Y después De las 90 líneas Esto Se Acaba Vamos al último A la última mecánica De la zona Quedan 10 líneas No fue por el perfect Increíble Tenía un perfect Le quedan dos líneas Pero ahora Viene la zona Y ahora viene La última parte Que no se puede saltar No es tiempo No es tiempo Ay no Blink se equivocó Está intentando Esta es la zona Esta es la zona Obligatoria Vamos 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 La resuelve Muy bien Sacó un dodeca Pero puede ir de nuevo Esto es solo para un autoscroller Esto es lo que pasa Para un autoscroller En este juego ¿No? Sí Esto es un autoscroller Acaban de decir un autoscroller Pero no entendía Blink Esto básicamente Estamos forzados A esperar Así que por mientras tanto Vamos a hacer La mayor cantidad De puntos que podamos Porque es divertido Básicamente Los juegos son divertidos El super rotello Siste Me ayuda muchísimo A la hora De poder arreglar Los min drops Aquí Se quedan Cinco segundos Dale Blink Logro un veinte Tiempo Se acabó Y eso fue Letters Effect Todos los niveles Journey Mode En dificultad Experto Oye Todos se pararon Grande Blink Aplausos para él Ahí van mis aplausos Bueno Esos fueron mis aplausos Es muy divertido Porque Blink Hace un par de horas A mí Y a mi Cammy Y a otros comentaristas Nos mandó saludos Nos mandó saludos Nos mandó saludos Qué lindo Ahí Nos mandó saludos A nosotros A la comunidad latina Y a la comunidad japonesa Miren qué lindo Bueno Hace Literalmente Esto Esto que quede grabado Porque esto tiene que saberse Hace cinco horas O seis horas Bueno Hace unas horas atrás Nos mandó mensajes A mí A mi Cammy Diciendo De hacer Estoy muy nervioso Cómo lo haces Para no ponerte nervioso De verdad Nos mandó mensajes Así Mi Cammy También está Le mandó mensajes Igual Si nos está diciendo Hace una semana Que estaba muy nervioso Por este evento Un genio Y bueno Espero que les haya gustado La ronda de Tetris Pero nos queda Una última cosa ¿Recuerdan cuando hablamos Acerca de Tetris de NES? Que eran reglas Muy diferentes De que El randomizer De las piezas Era diferente Era 100% Alatorio Y de que Las reglas Eran diferentes De que no existen Todas las mecánicas Modernas Y que por eso Es un Tetris Que no perdona Bueno Ahora lo vamos a ver De hecho Tassbot Ahora vamos a ver Como un bot Pero programado Rompe el juego Así que va a ser Muy divertido ¿Claro en estas runs? ¡Claro en el gran trabajo! Cambiaron la música De la siguiente presentación Por cierto Están llegando Está ocurriendo Están llegando Ahora todos Los nuevos usuarios Al Discord Gracias a que Él los anunció Wow Hay una lluvia De nuevos Mucha gente Ingresando al server Muchos Es una locura O sea Ahora hay mucha gente Entrando al Discord Y están todos Comentando el posteo De Garbo Bueno Básicamente Está quedando Está quedando La grande En el Discord De Tetris Ahora Después de que Apareció la run Mira ahí van más Dos Tres Cuatro Mira cuánta gente nueva Wow Mira cómo Dios mío Está quedando Wow Está quedando Un desastre Absoluto En el Discord De Tetris En inglés Ahí va otro más Sí 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 Y los que ya están adentro No paran de escribir Ah Por cierto Puedo comentar La comunidad Por si acaso El logo que estamos usando En nuestro Discord Ahora Es el logo de la comunidad La comunidad se llama Harddrop En la página es Harddrop.com Pueden entrar al Discord Como Discord.gg Slash Harddrop Voy a escribir Harddrop en el chat Ahora mismo También tiene Un wiki Foro Harddrop Que es muy importante Que te dice Todos los openers Que se pueden realizar Y toda la información Sobre muchos Tetris Sistemas de puntos Cómo Construir un stacking Cómo Me dieron permit Así que Voy a poner Ese link Ese link Es de la comunidad Voy a poner Este link Que es el link De la wiki Y voy a poner Este link Que es el link Del Discord ¿Cómo estás? Hola, muy bien Discord.gg Slash Harddrop Ahí Y ese es el Discord De Harddrop Ahí dejé Todos los Discord Si nos quieren Buscar a nosotros Como comunidad En español Latina Tenemos La comunidad De Puyo Puyo Y Tetris Latinoamérica Que es la mía Esa comunidad Incluye los juegos Puyo Puyo Y Tetris Y también Por parte de mi cambio Presenta tu comunidad A mi cambio La comunidad Es la comunidad De Tetris Que decidimos Hacer una comunidad Ya que hay muchos Hispanohablantes Y que Harddrop Es mayormente En inglés Es una comunidad Internacional Así que decidimos Hacer un server Y reunir a la comunidad De Tetris Hispanohablantes Nuevamente Queremos agradecer A los primeros 115 mil Viewers En la transmisión En inglés Y 1400 viewers En la transmisión Aquí en español Estamos muy felices De que nos quieran Ver tanto Y estamos muy felices También de que Tetris Haya ahora Subido A la Al ojo público Se podría decir Para que Se vea como Alguien juega Alguien de buen nivel Por cierto Tetris es un mundo Literalmente ¿Cuántos años Ya llevas jugando? ¿Ya llevas un año Y algo Mikami? ¿Más? Dos años Bastante interrumpidos Por así decirlo Yo llevo Ya juego Desde el 2010 Y un poco antes Bueno Muy interrumpidos Y nunca Empecé A dedicarme A mejorar Recién hace Dos años atrás Y Hay cosas que Simplemente Vemos fuera De nuestro alcance Muy complicada O sea Yo Una de mis metas Es poder Hacer un sprint De 40 líneas Sub 30 segundos Voy en 34 34.7 No sé En cuánto Vas tú Mikami Da vergüenza No Mejor no lo digo Pero no No siempre Viene de la mano El sprint Con la buena manera De jugar Sino que hay muchas Personas que Tienen el sprint Superior a un minuto Pero sin embargo Tienen mucho ataque Así que no viene De la mano Ser rápido Con tener buen ataque Aunque hay personas Aunque hay personas Que son muy rápidas Con mucho ataque Microblast Por ejemplo A pesar de tener El récord mundial De velocidad No era muy bueno En ataque Ahora sí lo es Ahora sí lo es Ahora sí mejoró Pero la cosa es que Sí Microblast Fue Durante mucho tiempo Una vez que De velocidad Pero recién hace poco Comenzó a dedicarse A atacar mucho Ya muchos menos años Y la comunidad competitiva De Tetris Han cambiado De una locura O sea Creo No sé Esto va a parecer muy raro Pero a lo largo de los años El meta de Tetris Ha cambiado Sí El meta Las cosas que están OP Y lo que no está OP Han ido cambiando Es una locura Y en distintos juegos Distintas técnicas Son más fuertes que otras Y por ejemplo En las reglas estándar Se podrían considerar Como las reglas De Tetris 100 Bueno El Extratix 100 Ya difunto Página Hay técnicas muy Sólidas Como por ejemplo Perfect Clear Que mi cami Es muy buena Haciendo Perfect Clear Yo no juego A Perfect Clear Yo juego A otro tipo De Openers Bueno Sí El Perfect Clear Es un Opener Pero bueno Sirve a distraer No siempre Es efectivo Porque muchas veces No sale el Perfect Clear Y te quedas Completamente Al descubierto Pero cuando Sale el Perfect Clear O enviar Es la mejor La mejor manera De contrarrestar Un Central 4Wide Es con Perfect Clear Central 4Wide Central 4Wide Central 4Wide Es otra habilidad Otra técnica Otra estrategia Mejor dicho En Tetris competitivo Que consiste en Dejar un espacio De 4 Una columna De 4 abierta Esto no lo vimos Aquí porque Aquí no No se ocupa Para este juego Pero No sirve Para un Single Player No sirve Para un Single Player Pero para un Multiplayer Hay algo que se llama La tabla de combos Donde ve cuánto Bonificador de daño Va a recibir tu ataque Si es que tiene un combo Si es que va en combo Y cuando llegas A los combos 10 Hacia arriba El daño del combo Es como sobre Cuatro líneas O sea Eliminar Una línea Si está en un combo 10 Es como mandar un test